¿Cómo están? Qué gusto poder iniciar esta segunda franja de entretenimiento con mucha alegría. Invitados especiales, además nuestras entrevistas y los sectores que ya son parte todos los viernes. Y qué mejor esta jornada de viernes, celebrando el Día de la Mujer Boliviana. Un cariño inmenso para todas las mujeres de nuestro país. Hay mucho por recorrer todavía en varios espacios, tanto en la política institucional, empresa, en el ámbito económico se han destacado y ese es el valor que debemos celebrar y conmemorar en esta jornada. Y de ahora en adelante también ese respeto por nuestras mujeres de Bolivia, quienes son unas mujeres luchadoras y que están siempre al frente. Y así como lo decíamos en la primera franja, liderando, por ejemplo, en ATV, estamos liderando las mujeres, todo lo que es la producción, jefaturas de prensa. Y por supuesto acá también nosotros felices de compartir con todas ellas. Así que un abrazo inmenso para las mujeres en los nueve departamentos de nuestro país. Pero estamos con Don Gozo porque ya teníamos sorpresa. ¿Cómo está querido amigo licenciado? Ahí qué gusto poder conversar con usted. Ha traído sorpresas también para la segunda franja, ¿sí? Sí, es así, Oscar. Muy buenos días. Muy buenos días. Saludar a todas las mujeres que luchan, trabajan, porque sin las mujeres en todos los escenarios participan las damas, porque tienen un doble rol, ¿no? Las mujeres. Y hay que felicitar en este día especial. Y yo traje este regalo. No se olvidó de las mujeres de acá, ¿no? Yo quiero invitar a mi compañera, que le tengo mucho cariño y mucho aprecio, Iraís. Venga, por favor, Iraís. Aquí el señor Gozo le va a hacer un presente. ¿Está Darlin por ahí? Buenos días. Ya. Muchísimas gracias por su visita. Realmente es un detalle muy hermoso y, bueno, más aún promocionando un producto nacional. Felicidades. Gracias. Gracias. No. Y aquí tenemos también otra de las coordinadoras. Venga, Darlin, por favor, le va a hacer entrega. Por el trabajo incansable, Darlin. Sí. Yo traigo este regalo. Miren, qué lindo. Gracias. Y felicidades, bendiciones. Y yo tengo una sorpresa acá. Quiero darle a Iraís. Ay, gracias. Un ramo de flores. Gracias. Ay, qué lindo. Todo lo mejor en este día. Que te celebren, que te abracen mucho. Gracias. Y qué mejor tener una compañera así como Grecia, contigo, Iraís, Gabi también, que comparten conmigo todos los días en la pantalla de la red ATV. Y es muy lindo poder compartir eso que tú lo haces con tanta pasión. Así es, así es. Es un honor para mí también. Primero, ser mujer. Sabemos que hoy en día las mujeres estamos siendo más empoderadas, luchamos por nuestros derechos. Estamos sobresaliendo y destacando. Somos luchadoras, trabajadoras. Así que feliz día a todas las mujeres lindas, hermosas, bolivianas. Muy bien. Darlin, ¿por qué se fue? Darlin, ¿por qué se fue? Venga, por favor. No, venga usted, rapidito. Venga, venga. Grecia, ¿dónde está? Venga, aquí quiero hacerle igual entrega de un ramo de flores. De la red ATV. Claro. Muchas gracias, Oscar. Ediciones, la he conocido y ha sido la primera que me he hecho así, Oscar, que no sé, la que me piropeaba al inicio. Así, la compañera, la vendo en vivo, ¿no? Ahí está, muchas gracias. Felicidades a ustedes, chicas. De verdad, muy lindo poder compartir con ustedes. Y no solo hoy, ¿no, Don Oso? Todos los días del año tenemos promociones también en Chocolates Gozo. Sí, nosotros tenemos en nuestras agencias justamente canastones, canastitas, bandeos. Tenemos hoy para festejar a las mujeres trabajadoras. Pueden visitarnos en el alto, en la calle 5, acá en la Iyampu, en nuestras agencias. Hoy es Día de las Mujeres. Claro. Felicidades. Y vamos a vender Chocolates Gozo. Así que ya saben, el mejor regalo para las damas. Ahí está una buena opción en este viernes 11 de octubre, Día de la Mujer Boliviana. Gracias, mi estimado. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Seguimos trabajando. Felicidades. Gracias.